¡Muy buenas familia y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube! Hoy venimos con un vídeo especial. Bueno, os cuento un poco. Ya os dije el otro día que tengo un podcast. De hecho, tengo un podcast desde hace unos cuantos meses, ¿eh? Desde el mes de junio. Lo que pasa es que no lo he querido promocionar porque, bueno, es un proyecto que lo tengo como pasatiempo y tampoco me apetece dar mucho la murga con él, ¿de acuerdo? Entonces, si os gustan los podcasts, tenéis la opción. Se llama El Replicante, tenéis enlace en la descripción. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es que cuando pase una semana o pasen unos días después de haberlo publicado en las distintas plataformas, en iBooks, en Spotify, en Amazon Music, lo podéis encontrar en un montón de sitios más, una vez pasen unos días, una semana o así, lo que voy a hacer es traeros el mismo podcast, solamente la tertulia, metida en vídeo, ¿vale? Para que lo escuchéis. Si sois de escuchar vídeos largos en YouTube, debates, etc., en El Replicante hay una sección donde yo hago un editorial, luego hay una parte que es la parte central donde hablamos del tema, que básicamente es un debate donde llevo invitados y charlamos de un tema en concreto, y luego al final una especie de despedida con música. Yo os recomiendo, evidentemente, que lo escuchéis en formato podcast, que es como está concebido. Que no os gusta porque preferís YouTube, no hay problema, ¿de acuerdo? Yo os voy a poner, en este caso, una tertulia, un debate que hice con Maestro Ciego hace unos días donde hablábamos de la adaptación televisiva que van a hacer de God of War. La serie va a ser de Amazon Prime Video y, bueno, han empezado ya a salir los primeros detalles y queríamos discutir ciertas cosas porque yo soy un gran admirador de la saga, especialmente de la saga de Grecia, y Maestro Ciego, bueno, es un ultra fanático de Kratos y, es más, tiene aquí, igual que yo tengo el tatuaje de Eli en el brazo, él tiene tatuada la Omega, el logo de God of War, de Kratos. Así que, bueno, es un gran fanático y me apetecía discutir con él cuál era su perspectiva a la hora de abordar una adaptación televisiva tan importante como es la adaptación de God of War que va a hacer Amazon Prime Video. Así que, sin más, os voy a dejar con la tertulia. Es un vídeo largo, ya os aviso, es una tertulia, evidentemente va a ser largo. Y lo dicho, os animo a que me sigáis en redes sociales, en el podcast, en TikTok y etcétera, porque voy subiendo mucho contenido, subo más contenido de hecho allí que aquí, pero también quiero advertiros que voy a preparar un vídeo larguete sobre expectativas para 2023 porque quiero meterle un arreón a YouTube porque me siento cómodo haciendo vídeos actualmente en YouTube, así que quiero darle un pequeño arreón sabiendo que puedo utilizar diversas cosas relacionadas con las otras redes sociales para traerlas aquí. Así que, en líneas generales, os dejo con el debate de Maestro Ciego y un servidor sobre God of War y próximamente iré, si tengo todavía a mano las tertulias de los anteriores podcasts, pues iré subiendo también material de podcast pasado que os puede servir para estas Navidades, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, os dejo con el podcast, espero que os mole un montón y nos escuchamos, ¿vale? Nos vamos viendo y todas estas movidas. Hasta luego. Por cierto, felicidades a todos mis argentinos. Se merece el mundo entero Argentina. Qué bonito país, joder. Bueno, pues ya estamos aquí en el bloque central del replicante. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo usuario, a un nuevo replicante y la verdad es que me hace ilusión. Lo cierto es que lo he estado mareando bastante porque a priori va a estar para el podcast que quiero preparar sobre Kawaii Bebop porque él es un amante del anime, en concreto también de Kawaii Bebop. Pero la actualidad esta vez ha reinado y manda. Así que tengo aquí conmigo a Maestro Ciego. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hostia, esto es eso de Truman, no me he enterado. Claro, porque la gente puede estar escuchando el podcast cuando sea. Es verdad, y de todas las partes del mundo, con diferentes horarios y de todo, ¿sabes? Por si acaso, tío. Esto de internet es increíble, maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, un placer estar por aquí y ya en tu podcast, tío. O sea, ¿me vas a hacer las pruebas para saber si soy o no un replicante? Porque yo estoy rayado, ¿eh? Para mí ya eres replicante, ¿eh? Ah, perfecto. Yo concedo el carnet rápido. Si quieres venir, eres replicante. Pues oye, tío, yo encanto estar aquí para hablar de... Es que no me gusta decir estas cosas, pero lo voy a hacer. Permitidme que lo diga, ¿no? O sea, para hablar de uno de los mejores putos juegos que se han parido. O sea, es la saga de tu vida. Podríamos decir que sí. Porque lo tienes tatuado, además. Lo tengo tatuado, sí, sí. Muy guapo, por cierto. Y me quiero hacer otro tatu. La verdad, no sé cómo, ¿eh? Pero me gustaría hacerme otro del mismo estilo. Pero un poco más grande, no lo sé. Me lo estoy pensando. Bueno, para la gente que no lo sepa, aunque en el titular lo habréis visto, vamos a hablar de The God of War. Vamos a hablar de Kratos y, más concretamente, vamos a hablar de la serie live action que han confirmado y han desarrollado los señores de Prime Video. Que es cierto que el último precedente reciente que tenemos de Prime Video es como adaptaciones a los anillos de poder. Y, bueno, desde luego ha sido una serie de todo menos consensuada, la verdad. Desde luego. Oye, escúchame. ¿Por qué te gusta tanto God of War, tío? Pues, a ver, yo, recapitulando un poquito, o sea, God of War me lo empecé a jugar en Play 2, que es cuando salió realmente el 1, y era de la época de los videoclubs, tío. O sea, yo tenía al lado de casa un… Creo que era Boom. Boom Blockbuster, me parece que era la marca. Ya no está, ¿no? Me imagino. O sea, ya no está. Ya no está, tío, ya no existe eso. O sea, era, vamos, lo tenía al lado de casa y me acuerdo que iba, ya te digo, todos los fines de semana, alquilar pelis, y cuando me enteré de que tenían videojuegos, dije, buah, esto es una locura. Entonces, yo en aquella época, pues ya te digo, era muy consumidor de revistas de videojuegos y tal, y claro, cuando salió God of War, claro, era una época en la que hemos pasado todos, ¿no? En plan, tío, no tengo un puto duro, pues me voy al videoclub, por 3 euros me alquilo el videojuego de turno el viernes, y lo devuelvo el lunes como un campeón, ¿sabes? O sea, me pego la maratola el fin de semana. Y así me pasé God of War 1 y God of War 2 en Play 2. Me los pasé del tirón un fin de semana y me quedé loco, o sea, me quedé loco porque, o sea, a mí los juegos hack and slash, ¿no? Que es de aporrear botones e ir avanzando la historia, matando todo lo que se te cruza, a mí me molaban, me molaban, pero como God of War, tío, yo no había visto ninguno. Y encima la historia era, pues que tampoco voy a decir algo sin precedentes, pero era una historia muy potente, tío. En plan, un general espartano que pacta con el dios de la guerra, se carga a su familia, queda maldito, se quiere vengar de los dioses, o sea, joder, es una historia muy pepina, tío. Muy, muy pepina. Y creo recordar que el 2 lo disfruté mucho más que el 1, porque estaba mucho más pulido en todas las mecánicas y gameplay. Y, tío, cuando llegó el 3, me quedé… Ese sí que me lo compré, ahorré para pillármelo en Play 3 y el 3 me dejó muy loco, tío. ¿Jugaste a los de PSP? Porque, por ejemplo, mi preferido de toda la saga es Fantasma de Esparta y los dos de PSP, que el otro es Chains of Olympus, a mí me parecen dos juegos espectaculares. Son dos juegazos. O sea, el de Chains of Olympus era el de… ¿Cómo se llamaba la mujer? Persephone era, ¿verdad? Y el de Ghosts of Esparta era el de Deimos, tío. Sí, sí, me los pasé. Me dejó en aquella época, que había mucha más confianza que ahora en la sociedad, un amigo me dejó la PSP, porque yo no la tenía. Entonces, como yo solo me quería jugar esos dos juegos, él me dejó exclusivamente la PSP solo para esos dos juegos y me la dejó una semana. Y en una semana me los peté. Además, no eran largos, no eran largos precisamente. No, no, no. Y, como tú has dicho, estos juegos de acción, de pasillo, y reventar botones, en aquella época eran un auténtico vicio. A día de hoy siempre se le exige más a los videojuegos. Yo he hecho en falta videojuegos que sean más acción con pasillo. Uncharted es un ejemplo. O recientemente Evil West, que se ha lanzado hace como un mes o así. Son juegos que se ven como viejos, ¿no? Pero bueno, el God of War es verdad que lo petó porque había una combinación de muchos factores. Yo creo que el primero era que los videojuegos antes eran un medio predominantemente masculino, como casi todas las áreas del ocio y del entretenimiento, desafortunadamente. Y Kratos era el prototipo perfecto para un público masculino. O sea, un tío ahí que iba reventando a la peña con ese punto, ¿no?, de vengarse de absolutamente todo. Luego encaja muy bien con nuestra época porque, a fin de cuentas, nos pilla siendo niños barra adolescentes, barra prepuber, barra tal, ¿sabes? Y cuando estás en esa época parece que el mundo confabula en tu contra, ¿no? Tú crees que todo el mundo está contra ti. Todo el mundo, tus padres, los profesores, todo el mundo está en tu contra. O sea, y joder, literalmente, God of War va de eso, ¿sabes? O sea, todo el mundo va en tu puta contra y tú te vengas de todo el mundo. Eso está muy guay. Eso está muy guay, tío. Y el tercero para mí fue el Sumum de lo que es la venganza y el significado de la venganza y fue muy pepino, tío. A más ahora que has dicho eso, o sea, me recuerda un poquito a la misma historia, que se me entienda, ¿eh? De lo que es Toy Story, ¿no? O sea, que la vimos de pequeños y luego el Sumum llegó con Toy Story 3, que éramos mayores. Vas creciendo, sí. Vas creciendo. Vas creciendo con la peli. Claro, lo mismo pasa ahora con God of War. Es decir, ha salido el 2018, para mí fue el culmen en muchos aspectos de la narrativa y de arco de personaje, siendo ya yo mayor. Es decir, habiéndome jugado todos los juegos en su momento, como tú dices, ¿no? Siendo adolescente. Y este juego en un timing perfecto de, hostia, tengo casi 30 tacos, ¿no? Y me acabo de gozar de un juegazo que ha crecido conmigo, ¿no? Y que Crados ha crecido también en ese aspecto. Esto es algo que, por ejemplo, pasó mucho en la saga de Harry Potter, ¿no? Que sobre todo las películas, que las ves de niño y vas creciendo con las pelis. Igual que los actores van creciendo con las pelis. Y para cuando llegas a las últimas, que tienen ese puntito más oscuro, tú estás en una época en la que te va a encajar mejor ese tono que el tono que tenían las primeras pelis, que eran más inocentes. Desde luego, God of War, inocente, no ha sido nunca. Pero sí que es cierto que ha sido una saga que ha ido creciendo. Para mi gusto, el único frenazo que ha tenido ha sido Ascension, que yo es un videojuego que disfruto, pero que me parece muy por debajo del nivel de todos los demás. Y también es cierto que este segundo God of War, el Ragnarok, se me ha hecho un poco bola en algunos aspectos. Pero bueno, ya lo comenté en su día cuando hicimos el repaso, la review de la secuela de Ragnarok. Te iba a preguntar, para que me explicaras qué te había parecido y si habías disfrutado con el videojuego. Bueno, el Ragnarok hace nada, dos días que me lo he pasado, y me ha parecido un juegazo, tío. Me ha parecido un juegazo muy bestia. No sé si... O sea, para mí es difícil, ¿no? Decir si es mejor o no que el primero, porque es diferente. O sea, en todos los aspectos. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo porque el de 2018 es un padre que está conociendo a su hijo, literalmente, y está haciendo un viaje con él para eso, para conocerse y congénero un poquito más con esa relación. Y en cambio Ragnarok, tío, es como la culminación de muchas cosas. Yo creo que me quedo con Ragnarok, porque tiene un puntito como cuando jugué el Den Ring. O sea, ha habido muchos momentos muy de sorpresa que no me esperaba como jugador. El juego es enorme. O sea, es un despropósito. O sea, es proporcionalmente enorme. No tiene puto sentido. Y encima, el posjuego es una barbaridad. O sea, me dices ahora mismo que me sacan un DLC y te digo, vale, lo compro con los dientes, pero es que no hace ni falta. Porque el posjuego es brutal. O sea, no me lo esperaba. O sea, que decir, si os pasáis el juego, que sepáis que todavía tenéis un posjuego de, no sé si decirte, cinco o seis horas más, tranquilamente. O más. Y merece la pena, ¿no? Yo creo que merece mucho la pena. Además, creo que el final de este Ragnarok me ha gustado más que el del 2018. Porque el 2018 es más, ¿cómo te lo diría? Es como muy emotivo. Y en cambio, el del Ragnarok es, sin spoilear, ¿no? Es como el fin de algo. Y el principio de algo también al mismo tiempo. Entonces, es algo muy especial. Entonces, yo creo que he disfrutado más Ragnarok en ese aspecto. Sí que es cierto que a nivel de gameplay, quizás el del 2018 es más directo. ¿No? Porque aquí en el del Ragnarok, bueno, no sé por hablar con spoilers, ¿no? Imagino de algunas cosas. Yo del Ragnarok preferiría que no, porque estoy justo ya como a mediados, 60-70% del juego, más o menos. Vale. Bueno, en aspectos jugables, en spoilers, o sea, hay muchos personajes, ¿vale? Entonces, a mí me parece que están muy bien llevados todos. Pero sí que es cierto que a diferencia del 1, pues como que en el 1 sentías, a lo mejor, más sencillez en ese aspecto. No sé si me estoy explicando demasiado. Hombre, también igual hubiera sido demasiado cambio para la saga. A fin de cuentas, fue arriesgado cambiar a Kratos y colocarlo en medio de otra mitología. Y igual, demasiadas cosas a la vez, ¿no? Habrían igual alterado al fan más purista. Yo, por ejemplo, con el primer God of War, el de 2018, digo, yo tuve muchos problemas al principio. Porque a mí Kratos me gustaba en su ecosistema natural, ¿no? En Grecia, en la mitología griega. Y a mí la mitología griega me gusta más que la nórdica, muchísimo más. Entonces yo entré al juego como un poco tontorrón, ¿sabes? Del tipo, pues es que esto no es lo mismo. Tampoco era un hack and slash ya, ¿no? Tenía más Souls-like que otra cosa. Aunque seguía teniendo sus momentos de combos y tal. Pero estaba un poco tontorrón. Tipo purista, ¿sabes? Yo creo que si me hubieras puesto el tipo de historia que tiene este y las cosas tan arriesgadas que hace en 2018, me habría cabreado más. Estoy 100% convencido. Porque yo soy muy estúpido con esta saga. Lo reconozco, yo lo admito. Bueno, soy muy estúpido en líneas generales siempre. Pero con esta saga, sobre todo, soy muy estúpido. Entonces yo creo que si hubieras clavado las cosas tan transgresoras que tiene este segundo, que a mí me han entrado muy bien, porque es como que después de haber experimentado en 2018, yo creo que la saga te estaba pidiendo exactamente esto. Sí, eso sí. No, el tema está también que yo, por ejemplo, no lo enfoqué tanto en tontorrón, el de 2018. O sea, lo vi como hasta un cambio necesario. Porque lo que has dicho antes, o sea, a mí la ascensión es un juego que para mí cumple a secas, pero no es el juego que yo me esperaba de God of War. Y la saga necesitaba refrescar. Necesitaba refrescar y necesitaba reinventarse sobre todo. A mí el cambio me gustó muchísimo y tenía mucha curiosidad. Creo que en ese aspecto acertaron mucho. O sea, yo valoro mucho cuando una empresa se arriesga tanto, tío, en ese sentido. O sea, para mí que Santa Mónica cogiese y pasara de un puto hack en Islas a un RPG puro y duro, pues es como hostia. Vaya tela, ¿no? O sea, cambiamos las espadas por el hacha. Ahora de pronto tenemos un niño. Esto es como un de las Tofas nórdico. O sea, no sé, tío. Vi como los cambios necesarios y además muy novedosos para lo que era God of War. O sea, que tampoco estaba inventando la rueda. No, desde luego. Pero como historia mola mucho. Y tengo que decir que Ragnarok… A lo mejor aquí me matas, ¿eh? Pero Ragnarok, tío, me ha dado la sensación, para que se entienda lo que he dicho antes, es como un de las Tofas 2, pero pulido. ¿Qué? Vale, que se entienda. Es un de las Tofas 2 pulido, porque hay temas que se tocan muy parecidos. Hay personajes controlables, ¿vale? Que a lo mejor pueden llegar a bajar el ritmo en algunos aspectos y tal, pero que están muy bien puestos. Pero que a mí lo que es la resolución, la resolución final, me ha gustado más cómo la han llevado en Ragnarok que en de las Tofas 2. Mira que la de las Tofas 2 me gustó mucho. Es que la conclusión de de las Tofas 2 no debería haber sido la que fue. Porque si contamos el epílogo, ¿no? La parte final de Eli, a mí me parece súper anticlimática. Pero no te compro para nada el argumento, ¿eh? O sea, pero para nada. Es que hablar sin spoilers es jodido. Ya, ya, pero... No los spoilers de la historia, sino spoilers de personajes controlables. Sí, pero no te lo compro en el sentido de que el propósito de Neil Druckmann con The Last of Us 2 era generarte rechazo. O sea, obligarte a hacer cosas que tú no quieres como jugador. Eso no lo ha hecho ningún videojuego. Entonces, en este yo no hago cosas que no quiero hacer, ¿sabes? Y en The Last of Us 2 a mí me jodió. O sea, de verdad lo digo. O sea, yo sufrí haciendo cosas. Yo no quería. Yo no quería seguir jugando. Es que, o sea, como no podemos hablar con spoilers, yo me refiero a esto, lo que es el final, ¿eh? Ojo. Ojo, cuando llegues al final de Ragnarok, es posible que llegues a entender un poco lo que quiero decir. Vale, vale. Me refiero a lo que es la resolución y a la decisión de un momento en concreto. Que dices, no me lo esperaba. Yo habría hecho otra cosa, ¿sabes? O sea, ese es el punto, ¿no? Igual que pasa en The Last of Us. O sea, en The Last of Us estoy de acuerdo. O sea, lo del epílogo de Ellie, que sí que puede estar todo lo guapo que tú quieras en el nuevo gameplay. Pero a mí se me largó, lo vi innecesario y sí que es lo que el final está… Bueno, a mí me mata el flashback, ¿vale? El flashback me mata. Es lo mejor del videojuego. Me rompe por dentro, o sea, es increíble. Pero eso lo habría puesto quizás antes, en ese sentido. Entonces, creo que en Ragnarok está muy bien medido el tiempo. Yo también lo habría puesto antes. Sí, yo también lo habría… De hecho, yo me pegué todo el videojuego diciendo la misma frase que dijo Joel. La misma puta frase que dijo Joel, tío. Ya ves. Porque es verdad que yo también habría hecho lo mismo que Joel. ¿Soy un miserable? Sí. Pero con mi hija. O sea, ¿sabes? Por donde voy soy un puto miserable, sí. Pero por delante de todo el mundo está mi familia. Y para Joel, esa chica es… Y era su familia. Así que… Bueno, a ver, vamos al videojuego. Me ha quedado claro que te ha encantado Ragnarok. Y también me ha quedado claro que eres súper fan de la saga. Porque, aparte de que lo lleve estatuado… Hostia, que además incluso digas… No, Ascension cumplió con mis expectativas porque le pido poco a God of War. Con tal de que salga Kratos y pueda reventar a esa gente. Yo ya soy feliz. El problema de Ascension, tío, fue que no había un villano carismático realmente. O sea, ese creo que fue el gran problema. El resto, normal. Era como un God of War 3 2.0. Era dar vueltas a un mundo en ruinas. Me refiero, tú en God of War 3 has terminado la saga. Exacto. Ya no hay nada más que matar. O sea, ya no queda nada que hacer en Grecia. Exacto. Por eso yo compro eso. También es verdad que me encantaría que Santa Mónica se hubiera atrevido, sobre todo en este segundo. Igual me estoy columpiando y pasa al final, ¿eh? Pero bueno, lo digo ya. A mí me hubiera encantado que hubiera una parte jugable en Grecia. ¿Sabes? Que Kratos llevara a su hijo al mundo del que procede, su sangre. O sea, no deja de ser. Es que es el nieto de Zeus. Es que a veces olvidamos que este personaje es el nieto de Zeus, tío. Entonces, a mí eso sí que me habría gustado. Sobre todo porque creo que hubiera sido un fanservice muy chulo, como lo fue en su momento en God of War 2018. El momento de Atenea, que creo que además es el clímax del videojuego. Y está muy bien metido. Y tú eso no lo puedes disfrutar si no has jugado a los anteriores. Tú no comprendes el alcance que tiene que el fantasma de Atenea se aparezca ante Kratos. Por eso creo, y nos metemos ya directamente con la parte que quería tratar contigo. Por eso creo que es un error tal y como quieren plantear en Prime Video la adaptación de God of War. Y en resumidas cuentas es que empezarán directamente con una adaptación del videojuego de 2018. Es decir, los seis videojuegos de antes, más el séptimo que era para móviles, aunque creo que no es canon. Los seis videojuegos de antes no existen. O existirán como conversaciones, flashbacks, menciones, etc. Y para mí, sinceramente, para mí es un error. Es empezar la casa por el tejado. No sé cómo lo ves tú. Pues, bueno, ya hemos discutido por Twitter, ¿no? Sí. Con ese aspecto. No, pero el tema está que, de momento, sabemos muy poco. O sea, simplemente Amazon ha puesto la foto del God of War de 2018. Ha dicho que se situara, como tú has dicho, en la saga nórdica. Y nos ha dado más info. Entonces, todo lo que saquemos nosotros es pura especulación. Bueno, entonces, yo, a ver, obviamente, me habría gustado, claro está, ¿no? Que hubiesen empezado por el principio, que hubiesen trabajado un poco lo que es la brutalidad de Kratos. Lo que es este camino de venganza, de furia, de ira, ¿no? De estar, vamos, hasta los cojones de ser un esclavo de los dioses. Y encima de la pérdida de fe que tiene el compañero, ¿no? Y pasar ahí a la saga nórdica. Entonces, yo no veo mal, no veo tampoco tan mal, que nos situemos en la saga nórdica. Y que a modo de flashbacks, ¿no? Bueno, sepamos un poco del pasado de Kratos. Es decir, porque yo lo veo de la siguiente manera. O sea, God of War 2018 también fue una especie de introducción a la gente, a la saga. Porque realmente hacía bastante tiempo que no habíamos tenido un God of War. Creo que el God of War 3 es de 2010. 2010-2011, sí. Si no me equivoco, o algo por el estilo. Entonces, hacía 8 años que no teníamos un God of War. Obviamente, los fans de la saga queríamos un God of War, pero había mucha gente que en su día no los probó. Y creo yo que el de 2018 fue una oportunidad para entrar en lo que es la saga. Entonces, yo no veo mal que la serie más o menos sea algo parecido. Es decir, que tengas a un pibe que esté hasta los cojones, que esté huyendo de un pasado. Que tú como espectador nuevo no tienes ni puta idea cuál es. Y que de pronto, pues te vayan poniendo pequeños flashes. No, pequeños flashbacks. O, no sé, o historias narradas. En plan, pues yo que sé, el típico cuento en la hoguera. Explicándote un poquito, pues, qué es lo que pasa. O qué es lo que ha pasado. O cómo hemos llegado a este punto. Así que en ese sentido, no sé, yo no lo veo mal. Falta también que nos lo confirmen. Hombre, a la sinopsis oficial ya ha sido revelada. Y literalmente dice, exiliado de su pasado sangriento en la antigua Grecia. Kratos cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgar cuando muere su amada esposa. O sea, es literalmente la misma sinopsis, la misma premisa que el videojuego de 2018. De hecho, luego dice que Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo para esparcir la ceniza de la madre, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces, es exactamente lo mismo. Y entiendo perfectamente por qué lo están haciendo. Porque el videojuego más famoso de God of War es este. También es verdad que creo que es una época en la que los videojuegos están muy establecidos en la cultura popular del educio y del entretenimiento. Lo entiendo a la perfección. Pero yo no tengo por qué comprar esa idea. Me refiero, sé perfectamente que tú no necesitarías mostrar todo lo que ha vivido Kratos antes. Que sería sencillo hacerlo como lo has planteado tú. Pero no es menos cierto que es una idea muy pobre. Me explico y me justifico, ¿vale? Si fuera una película esto, yo creo que sería la mejor decisión. Obviar la parte griega, dejarla como una especie de bruma, ¿no? Como el fantasma de Esparta, ¿no? La leyenda del fantasma de Esparta que puedes ir comentándola durante la peli. Y luego ya está. Pero siendo una serie, me parece de una pobreza argumental enorme, obviar el hecho de todo lo que sucede en Grecia. Es más, los juegos de God of War clásicos, o sea, los de Grecia, no han gozado de un tratamiento cinematográfico como sí lo ha tenido tanto God of War 2018 como Ragnarok. Es decir, no había las herramientas de animación o la capacidad de desarrollo que tienen ahora los videojuegos y por lo tanto, la película prácticamente no la hemos montado nosotros en nuestra cabeza. Lo hemos visto con cinemáticas escasitas, las cosas como son, pero no hay grandes desarrollos de personajes, de secuencias, de diálogos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que tenía Amazon Prime Video la posibilidad, y todavía la tiene, si recula, creo que tenía la posibilidad de hacer lo que no hicieron los videojuegos con la historia de Grecia. Y de hecho, con una temporada habría sido más que suficiente, porque habría sido una temporada enorme que habría enganchado a un montón de gente con una historia ultra épica, que lo hemos comentado ahora, y habrías enganchado a muchas generaciones, y justificaría un montón encontrarnos luego a un Kratos envejecido, con el que ya tenemos empatía, y con el que es muy fácil, es que de verdad, es muy sencillo tener cariño a un personaje con el que has vivido una historia muy intensa, y ahora es una persona anciana que está como pasado de verga, como pasa con Logan. Yo es el ejemplo que he utilizado, y con esto acabo ya, y es que creo que esto es lo mismo que la primera historia de Logan sea Logan. O sea, me refiero, ¿tú entiendes Logan sin haber visto todo antes? Por supuesto que sí, lo entiendes a la perfección. ¿Tiene el mismo poder de empatía? Yo creo que no. Yo creo que el sufrimiento o todo el peso del pasado que traslada Kratos en los videojuegos de 2018 y de Ragnarok, yo creo que no sería para mí lo mismo, como experiencia, no sería lo mismo si no supiera todo lo que ha vivido este pibe antes. Y eso es lo que yo le pediría a Amazon Prime Video, que no se olvide, no solo porque sea amante de Grecia, de la antigua Grecia, sino que no se olvide de algo que es que no es una cosa que pueda quedar como una leyenda. Joder, es que es muy bestia todo lo que pasa. A ver, el hecho de que lo coja Amazon Prime, también el proyecto, yo cuando lo escuché hace meses, porque esto se ha confirmado hace dos días, pero era como algo que estaba, era un secreto a voces, realmente. Y a ver, cuando salió el tema de que era Amazon, bueno, por un lado dices, vale, guay, porque tenemos series como The Boys, que tienen un tono adulto, sangriento y que va muy acorde con God of War. Pero claro, luego tenemos otras series, y hablo de series potentes en cuanto a presupuesto y tal, pues yo que sé, como La Rueda del Tiempo, o como Los Anillos de Poder, que a ver, tampoco han sido la gran serie en ese aspecto. Entonces, claro, yo ahora mismo, a ver, no es que vaya el defensor de la serie, ni mucho menos, yo ahora mismo estoy acojonado. Porque, o sea, God of War no es una saga ni para niños, ni para adolescentes, ¿sabes? En conjunto, ojo, en conjunto, para mí. Porque, hay que decir, aunque God of War 1 y 2, como hemos dicho antes, fuera, pues, yo que sé, un juego que salió cuando yo tenía 16 años, no significa que el 3 no lo jugase con casi 20, y ya, pues, con los juegos pelados, ¿sabes? O sea, hay que decir, ya era bastante adulto en ese sentido, y el juego ya, de por sí, lo es, el God of War 3. Entonces, yo, a ver, entiendo lo que dices, ¿no? Y es potente, evidentemente, una primera temporada en Grecia, pero es que, realmente, si me paro a pensar, es que de lo que es historia narrativa, fuera de lo que son las hostias en Grecia, tampoco tienes tanta. A eso voy, que es lo más fácil de adaptar, porque va a haber cambios. Por eso creo que es lo mejor. Por eso mismo, como es poco, realmente, esto a modo de flashback lo puedes llevar perfectamente. O sea, ¿quién no te dice a ti que empiezas con la saga nórdica? Estamos en 2022, ¿eh? Yo creo que lo de los flashbacks se quedó en Arrow y… A ver, cuando digo flashbacks, no me refiero a que de pronto cortes la historia con un flashback. Digo, yo qué sé, tío. Empiezas un puto episodio en Grecia, y el plano lo acabas con un fundido a la saga nórdica. O sea, quiere decir, en Ragnarok lo hemos visto así. O sea, en Ragnarok hay un montón de flashbacks con la mujer de Kratos. Sí, pero son ensoñaciones, ¿no? Claro, y que no te dice que puede tener estas ensoñaciones o que se puede trabajar de forma, yo qué sé. O sea, tampoco voy a decir visualmente, pero narrativamente podría funcionar. Pero sigo pensando lo mismo. Me refiero, sigo pensando que, de entrada, el Kratos que me estás poniendo de anciano, con él de la serie yo no tengo empatía. Desde entrada, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no es lo mismo. La vas a ir generando. No es lo mismo a lo que yo me estoy refiriendo. O sea, yo esa idea te la compro. De hecho, creo que es lo más lógico que acaben contándote la historia entera de Kratos. Pero creo que es perder una oportunidad de oro. Creo que es perder una oportunidad de oro. O sea, él también, en el de 2018, aparte de Atenea, y creo que es a Zeus también por ahí, me parece, aparte de Atenea y Zeus. No la recuerdo, no recuerdo a Zeus, ¿no? Tampoco hay más referencias a la saga grega. Por ejemplo, en Ragnarok me he dado cuenta de que hay muchas conversaciones y muchas más referencias a la saga grega. Sobre todo con Freya. Sobre todo con Freya, sí. Que, por cierto, es el personaje de la secuela. Me encanta Freya. O sea, la compro totalmente. Por ejemplo, tanto Freya como Mimir le preguntan bastante a Kratos sobre el pasado. Y Kratos también está más abierto a hablar con Atreus. Correcto. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta que quizás lo lleguen a enfocar. Tampoco sé cuál es la idea que tenía el showrunner, pero la idea de enfocar un Kratos que está huyendo de su pasado y que lo quiere olvidar puede estar bien hilado con el hecho de que quizás tenga recuerdos traumáticos de, no sé, alguna escena, algún combate. Alguna historia. A lo mejor tiene un flashback metiéndole a Dios tras a Zeus. O a lo mejor a Hades. O a lo mejor a Ares. O a lo mejor el momento de cortarle la cabeza al puto general o bárbaro ese cuando le jura lealtad al dios de la guerra. No sé. O sea, yo veo. Yo veo que creo que puede funcionar eso. O sea, creo que puede llegar a funcionar. Si lo llevan bien. Ojo. También te digo, si no me equivoco, creo que el showrunner es el mismo que el de la rueda del tiempo. Jodo. Pues entonces apaga y vámonos. Pues ya dejamos el debate, ¿eh? Claro, claro. Entonces, no sé. Yo en este sentido no es que esté en modo de hostia maestro, ¿cómo confías en el proyecto? No, no, no. O sea, yo en el proyecto confío cero. O sea, ahora mismo cero. O sea, no creo que exista nunca en la vida una adaptación de Goto War que nos satisfaga a todos. Creo yo, ¿eh? Porque tenemos que hablar de una cosa también importante. O sea, estamos hablando de la serie, pero a ver, aquí las hostias las hostias van a caer con el casting. O sea, ¿cuál es el casting para esta serie? Claro, hace poco, es que puse la noticia en Twitter y un pibe me lo ha puesto y me he quedado en plan hostia, no puede ser, ¿sabes? No, no. Es mucha casualidad, ¿no? O sea, hace poco, tú lo sabrás más que yo, ¿no? Que Jason Momoa puso un tuit en plan hostia, se va a cumplir uno de mis sueños, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho, yo, ¿eh? Yo siempre he dicho en lo personal que a mí, por ejemplo, Jason Momoa me cuadra mucho como gratos por las facciones que tiene, tío. Porque Kratos es un pibe con rasgos muy orientales. Hostia, pero, pero, hombre, al final es griego. Entonces, sí. Pero quiero decir, o sea, no sé si me explico, no me vas a meter a la roca. O sea, que mucha gente dice, no, mete a la roca porque es calvo y está cuadrado. No. No, ¿qué dices tú? Si es un congrio, ¿no? Que no, que no. No, entonces, no. O sea, quiero decir, yo la peli de Hércules de la roca, o sea, como, bueno, vale, pero no es Hércules ni de puta broma. Entonces, en este sentido, o no me da la sensación de que sea griego, ¿sabes? En este sentido, yo creo que Yisomomua puede ser un buen casting en el sentido de... Para un crato joven, por cierto. Bueno, pero ahora ya está bastante mayor, ¿eh? A la tira, hombre, por favor. A ver, que con maquillaje puedes hacer todo, pero no me joda. A ver, a ver, pibe. ¿Tú has visto la de Apple TV? ¿La que no ha visto nadie? ¿La de sí? No. Bueno, a Yisomomua, por ejemplo, hace de un guerrero, ¿vale? Bastante veterano, ya bastante viejete. O sea, evidentemente, Yisomomua, ¿cuántos años tiene Yisomomua? 40 y pico. Que no tiene 60, evidentemente, pero yo creo que puede dar el pego perfectamente. Quizás le falta músculo en ese sentido, pero bueno, yo creo que la cara la da. A ver, este tío entrena muchísimo y se pone fuerte. Sí, pero claro, el tema está que si está por Aquaman o a saber con qué sale mañana James Gunn, no tengo ni puta idea si estará o no. Estará por Lobo, sí. Claro, no sé si estará ya pillado en ese sentido Yisomomua. Entonces, yo creo que el casting es muy importante aquí. Y el casting, lo más importante, va a ser Kratos. O sea, el resto nos la suda. Yo creo que el casting de Kratos va a ser un tío famoso. Me explico. Tanto con la rueda del tiempo... A ver, Amazon Prime Video, por mucho que le duela al oyente que le haya encantado los anillos de poder, Amazon Prime Video sigue buscando su franquicia de fantasía rentable. O sea, su The Voice en fantasía. Lo sigue buscando. Claro, como Netflix, porque se han dado cuenta de que, hostias, HBO con Juego de Tronos y con House of the Dragon lo ha conseguido, tío. Y lo va a seguir consiguiendo, visto lo visto. Porque ya tiene atado al público. Pero ninguna de las otras plataformas de streaming tiene una franquicia de fantasía que sea potente. Tiene otras franquicias, The Voice, Stranger Things, etc. Tienen otra franquicia, pero no de fantasía, de alta fantasía, se me entienda. y God of War es una franquicia que cumple con esas características. Entonces, tanto La Rueda del Tiempo como Los Anillos de Poder, creo que la calidad de ambas son radicalmente distintas. Creo que en una se nota que han metido billetes y en la otra no. Pero las dos comparten un aspecto y es que, a excepción del primer episodio de La Rueda del Tiempo y un par de cosas más, no tienen actores famosos. O sea, no hay estrellas. Netflix apostó por una estrella que ahora ya no está. Ahora es un estrellado. Que era Cable con The Witcher. Entonces, yo creo que para Kratos sí que van a echar el resto. O sea, creo que van a intentar decir, oye, no nos ha ido bien con estas dos, con gente de perfil bajo. Vamos a buscar a una auténtica estrella. Y Jason Momoa desde luego me encajaría porque Jason Momoa es un hombre conocido en la industria de Hollywood y tampoco tiene un caché desorbitado como pudiera tenerlo yo qué sé, Chris Evans. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es el top tier de Hollywood. Yo creo que puede ser que tenga razón, con lo de que hayan fichado a Jason Momoa. Desde luego encaja a nivel de tiempos. A ver, de tipos sí, ya te digo, sobre todo a nivel físico porque a mí una de las cosas que es un poco lo mismo que pasa con la serie de Last of Us, que también ha tenido un poco de revuelo con el tema de Ellie y de Bella Ramsey. Por ejemplo, a mí Joel y Ellie como Pedro Pascal y Bella Ramsey, a ver, a mí me cuadra bastante. Quizás no son mis actores favoritos para esta adaptación porque quiero decir, yo siempre he pensado que los videojuegos hoy en día han avanzado tanto, tío, que ya no hace falta ni que diseñes al actor o al personaje, perdón. Ahora lo escaneas directamente y lo metes en el juego. ¿Sabes? Lo que ha pasado hace poco con Death Stranding y Daryl, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el actor. Norman Ríos, bueno, todo. Está Guillermo del Toro, está Leas y Dux. Claro, o sea, escaneas al actor y lo tienes en el juego. Entonces, a mí a veces me pasa que es como, hostia, cabrón, ¿por qué no pillas al mismo actor que ha hecho del personaje, ¿no? El único problema es que, claro, en God of War la voz de los nuevos, no de los viejos, claro, lo hace Christopher Yuge, que es un negro que mide dos metros, pero que, claro, es Kratos por la voz, pero no es Kratos físicamente, a menos si no que son facciones y tal. Entonces, en ese sentido, no sé lo que van a hacer, no sé a quién van a contratar. A mí me gustaría que me dijeras tú qué actor te molaría a ti. A ver, yo lo he hablado antes con un amigo y admito que no sería la mejor opción, pero sí que es verdad que lo tantearía. Si yo fuera el showrunner, sí que lo presentaría. Si vas a hacer una adaptación del Kratos viejo, es decir, del de 2018, teniendo en cuenta que se puede trampear muchísimo el tema de la altura, porque ya está todo inventado en el mundo del audiovisual, yo se lo plantearía a Tom Hardy, porque Tom Hardy es una persona que es muy fácil que modifique su cuerpo, su estado físico, es un tío que sabe hacer acción, es un tío que tiene una voz idónea para el personaje de Kratos y es un actor impresionante. Entonces, creo que reúne todas las condiciones para liderar un proyecto de esta índole. Teniendo en cuenta que con Venom ya se va a quedar sin franquicia, Tom Hardy a día de hoy se va a quedar huérfano de sagas y tiene que comer. Entonces, yo sí que lo tantearía, pero por lo menos probarlo, ¿sabes? En una prueba de cámara o algo. Es que tiene demasiado cara de inglés el cabrón, ¿sabes? Bueno, el británico, ¿no? Por eso te digo que no me acaba de cuadrar, tío. Es que tiene que tener esas facciones, tío. No porque sea la saga nórdica tiene que ser un pibe caucásico, tío. Es que estamos hablando de un griego que está en puta Noruega. O sea, en ese sentido no tiene que tener rasgos de Europa central, digamos, ¿sabes? En ese sentido no sé, tío. O sea, me mola lo que has dicho, se acuadra perfectamente, pero a Tom Hardy lo veo demasiado europeo, tío. Que se me entienda, que ya sé que Gracia forma parte de la Unión Europea, pero que se me entienda. No, pero bueno, un griego está ahí a medio camino, ¿no? De ser turco, de ser europeo, de mediterráneo. O sea, un griego tiene unas facciones muy concretas que en pocos sitios además del mundo te las vas a encontrar. Igual tienen que tirar por ahí, igual tienen que coger a algún griego, pero yo no conozco a ningún griego famoso más allá de Yorgos Lanzimos y es director. No lo veo además, es un tío elegante, no lo veo yo metiéndose en una saga así y pasándose a ser actor. No sé, tío. Ya, bueno, yo he visto ya memes, ¿no? De, bueno, la gente de Amazon pensando en el actor de Kratos y me han puesto a, a, no me acuerdo cómo se llama, el Terry de Brooklyn Nine-Nine, tío. Ah, vale, sí, sí. Vale, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, sí. El Terry is Terry Vincent, ¿no? No, el actor, no el personaje, perdón. Nada, tío, no sé qué es lo que van a hacer con el casting, pero creo que va a ser uno de los puntos más importantes. A ver, que la historia es importante, obviamente, pero lo primero que entra por los ojos siempre suele ser el casting y siempre suele ser lo que tiene más revuelo y lo que la gente comenta más y lo que la gente, pues, siempre dice, ah, pues si estás a este pibe, yo paso de ver la serie. ¿Por qué es un nazi? ¿Por qué es un capullo? ¿Por qué es un tal? Porque no se parece, porque tal, sí. Exacto, porque no se parece y tal. A mí me parece un error eso, o sea, por ejemplo, el caso más concreto, para mí The Last of Us es muy importante en mi vida, muchísimo. Más que The Last of Us, el personaje de Ellie Williams es muy importante en mi vida y a mí no me gusta la actriz que han cogido, no me gusta nada. Cuando lo leí, me, me, no, no, me pillé de presión, que se me entienda, pero me vine muy abajo, tío, me vine muy abajo, pero aún así dije, dije, oye, le voy a dar la oportunidad a esta Nate Jackman, porque el showrunner es un petardo que hizo Chernobyl, porque la historia es mega, hiper audiovisual y puede funcionar perfectamente bien y porque, bueno, igual la chica consigue, ¿no?, darle vida a Ellie, que tampoco es fácil, no es un personaje fácil, precisamente. Y los trailers me han gustado porque tiene el tono del videojuego y porque creo que puede llegar a funcionar muy bien aunque me cueste mucho al principio y me cause cierto rechazo visual. Todavía me parece una tontería. A mí me parece más importante la trama. O sea, por ejemplo, yo a día de hoy, esto va a sonar fatal, pero me da igual, me da pela, porque ya tengo 30 años y me da igual. Yo a día de hoy, si no va a haber nada de elemento del pasado de Kratos, yo no quiero ver esta serie. Porque a mí lo que más me mola de los God of War y de los dos modernos es que me encanta como la sombra del pasado de Kratos sigue todavía imprimiéndole carácter al personaje, tío. O sea, sigue ahí, ¿sabes? Tú lo ves cansado y lo ves agotado y sabes por qué, tío. Y a mí eso me influye mucho porque lo que más me gusta de estos dos últimos videojuegos es precisamente eso. Es precisamente el dolor que me está trasladando un conjunto de píxeles porque hay un montón de años detrás, ¿sabes? Porque yo he viajado con este puto individuo o con este puto genocidad, yo he viajado durante un montonazo de años, que lo hemos comentado al principio. Entonces a mí eso sí que me puede afectar mucho, más incluso que el actor que elijan, que ya he leído por ahí Nicolas Cage, que me pega un cabezazo contra el gotele de la pared. Guau, ¿qué dices, tío? No me jodas. ¿Te imaginas? No, no, no. A ver, estoy de acuerdo, obviamente. Claro, piensa que la serie tendrá dos enfoques. Uno, contentar a los fans del juego y otro, atraer a nuevo público. Entonces, en ese sentido, tú como fan del juego verás la serie, verás cositas y dirás, vale, me recuerda a o esto es de tal, ¿no? Entonces al nuevo espectador habrá que contar una historia que tendrá que entender y tendrá que conectar con otras cosas en ese sentido, que tú ya las sabrás, ¿sabes? O sea, tampoco, no sé cómo decirte, pero es el clásico trabajo para un creador de contenido que te dice pues lo que no has visto del capítulo 1 de God of War porque no tienes ni puta del juego, pero yo sí, ¿sabes? Entonces en ese sentido sí que te compro, es lo de la historia, pero para mí también es muy importante el tema de los actores porque mira, te pongo un ejemplo de más reciente. O sea, la serie de Willow, ¿vale? Que está actualmente en emisión en Disney Plus. Lo has dicho enfadado, ¿eh? La serie de Willow. Es que la serie de Willow, tío, es que me enfada porque, o sea, quitando al actor, quitando al actor a Warwick Davis, o sea, quitando a este actor, el resto me sudan los cojones. Y lo digo así de mal y lo digo así de literal porque es que son actores que no sé, la típica oleada esta de, bueno, cogemos actores jóvenes con cero carisma que no tengan imputa de actuar y tira para adelante, ¿no? Y esto no tiene que ser así. No tendría que ser así, o sea, cógeme a alguien que mínimamente conozca, o sea, yo qué sé, si hay hecho personas que por lo menos a cuatro las conozca, joder, y a las otras cuatro si son nuevas, pues que se introduzcan en la saga o donde se tenga que meter. En este sentido, en Got of War, joder, con la cantidad de personajes que hay, tío, cógeme a actores que conozca por lo menos en la mitad del casting, por lo menos en la mitad del casting, que no sean actores nuevos porque entonces me va a llamar todavía menos el proyecto. O sea, si a ti te llama menos o te llama cero o no la vas a ver por el tema de no enseñar nada de Grecia, hostia, a mí me metes actores que no conocen ni su madre y te digo, vale, apaga y vámonos. O sea, quiero decir, Got of War es un producto y perdón si eso no ha flipado, pero es un producto que, tío, se tiene que tratar con el respeto que merece una saga de 20 años, tío. Es que tiene 20 putos años Got of War, cabrón. O sea, y es una saga muy potente como te has dicho antes que también recuerdo, o sea, Amazon se ha gastado una millonada en los años de poder en tema de licencias. 500 millones, ¿eh? La serie, la broma, cuidado, ¿eh? Ahí está, ahí está. Visualmente, a ver, yo a los años de poder le podemos criticar lo que quieras. Lo visual, al menos yo, yo lo he visto todo muy bien. A mí lo visual me ha encantado y lo audiovisual también, ¿eh? Exacto. Entonces, si Got of War visualmente Amazon cumple con eso, bueno, mira, poquito a poco vamos, no sé cómo te lo digo, vamos teniendo pequeñas victorias porque también que no lo hemos hablado, es una serie donde van a tener que meter mucha pasta. Muchísima. Es que me decía uno esta mañana por Twitter, un pibe, me decía que es que lo de Grecia no lo podía hacer porque es muy caro y digo, ¿y lo nórdico no es caro o qué? Si los escenarios nórdicos son muchísimo más trabajados y más pulidos que los que veíamos que eran cinco pisoles más reunidos que no se puede ni ver. ¿Me estás contando? Es barato, ¿no? Y está con una cámara y da la naturaleza. A Nicolas Cage, vencido de crato, le dice, ponte a hacer el mongolo que tenemos serie. Lo harán en el... Ya verás, cogerán el Streetcarp de Mandalorian y van a rodar a Evo to World. Seguro, ya verás. Pues el de Mandalorian funciona bien, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo. Yo creo que es la opción visualmente quizás... Más económica, sí. Más barata y viable y que pueda cumplir. No lo sé, no lo sé. De momento es pronto para sacar conclusiones precipitadas. A mí que me lo coja Amazon me deja más tranquilo quizás a que lo coja Netflix. Pero también te digo, Amazon tampoco es que pueda sacar pecho, como plataforma que haya... que traiga seriazas. Yo... A ver, yo a Amazon Prime la salvaré siempre por Fleabag. Pero tampoco necesito nada más que contratar a Phoebe Waller-Bridge, ¿sabes? O sea, por eso... Yo por eso siempre voy a salvar a Prime Video. Pero Prime Video tiene cada congrío bastante serio, ¿eh? Sí, sí, no. Es que la gente... Yo te digo siempre que la gente raja mucho de Netflix, tío. Pero es en plan... Pero porque Netflix es el God. Me refiero... ¿Qué pasa como con Messi, ¿no? Como con los grandes juegos. Obviamente, Pero es en plan, o sea, tío, es que en HBO hay también cada mierda y en Amazon también hay cada mierda y en Disney ahora mismo también hay cada mierda. Bueno, en HBO Max. Relájémonos. Hay que diferenciar mucho entre HBO y HBO Max porque HBO Max... Ahora solo es Max, ¿eh? Ya, ya, pero la producción no. La producción no es HBO Max o Max a secas. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Y con conocimiento de causa porque yo admiro profundamente las producciones de HBO. Pero profundamente. Y, por ejemplo, aunque esté en Max, The Last of Us es producido por HBO. O sea, cuando tú te metas a Max y redeseñe en toda la plataforma y todo este rollo, verás los banners que te salen como en Disney Plus, Star Wars, ah, no sé qué. Y tú lo verás en Max y verás Warner, DC, animación, no sé qué. Y verás un banner que es HBO, sin el Max, con el logo clásico de toda la vida de HBO. Y eso son producciones hechas por HBO, por la antigua, por la antigua cadena de emisión de HBO. Y no hay tantas series que salen al año producidas por HBO. Y, curiosamente, siempre acaban siendo las mejores. Por ejemplo, el caso de Chernobyl es una de ellas. Curiosamente. Porque allí no trabaja tanta gente y el objetivo no es, ¿cómo decirlo? Producir en masa para llenar la plataforma. ¿Qué es lo que le pasa a Netflix, tío? O a Prime Video ahora, Que quieren llenar, que quieren que sea como el videoclub, el boom este, boom, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba el tuyo? El boom blockbuster. Boom blockbuster. ¿Quieren ser boom blockbuster? Joder, qué difícil es decirlo. Tío, es muy difícil. No, a ver, hay que decir que sí, que sí, pero ¿has visto The Nevers, Lorao? La de Josh Whedon. Sí. Eso es HBO Max, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿eh? Vale, vale, bueno, luego lo confirmo. Bueno, cuidado, al ser... Da igual porque la van a quitar, así que da igual. No, no, esta es HBO. Esta es HBO, no Max, esta es HBO. A, 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 O. Siempre hay una oveja negra. No la he visto, no, pues esta la han quitado. Bueno, Westwall también es HBO, a secas. Uf, cómo me duele. Y a mí no. ¿Te quieres algún día hacemos un monográfico de Westwall, tío? No, pero que me duele que la quiten. Ah, sí, hombre, que la quiten, sí, a ver, que la comprará otra empresa, eh, de... No, no son tontos, no, no son tontos. Pero, ¿por qué me has dicho el monográfico? Que me duele que la vayan a quitar, o sea, que decir... No, que la cancelaran Westwall. Eso es, que la cancelaran. Me parece bien. ¿Tú viste la última temporada, la 4? Sí, si estás subida a mi canal y todo. Escucha, escucha, es el cierre perfecto, eh. Sí, sí, por eso te digo, o sea, no me dolió tanto como otras cancelaciones, básicamente, porque está bien. Está. O sea, no hace falta más, realmente. Yo, menudo berrido, pegué cuando justo al final estaba la voz en off y empieza a sonar, aparece el piano, ¿no? Y empieza a sonar... Y yo ahí, ¡Ah! Y mi novia, y mi novia, ¡Ay, que me aburro con esta puta serie de mierda! Y yo, ¡Es increíble, es increíble! Sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Tengo mucho miedo, lo digo en serio, tengo mucho miedo de God of War Prime Video, porque no ha demostrado, cierto, no ha demostrado Prime Video que este tipo de franquicias las sepa dominar. Y de hecho, la adaptación que hicieron de The Voice, primero, no adapta al cómic y segundo, lo mejora. Por lo tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? No ha necesitado ajustarse al material original. Pero si no se ajusta al material de God of War, habrá problemas, ¿eh? Ojo, te digo, bueno, yo soy de los que piensan que la segunda de The Voice da demasiadas vueltas, ¿eh? Ya, pero la tercera lo arregla, ¿eh? Ya, por eso, The Voice es buena la primera, la tercera, la segunda es un poco, bueno, podría ser mejor. Pero aún así está por encima de la media de productos que sube Prime Video. Eso sí, eso sin dudarlo. Entonces, en ese sentido, yo, mira, yo el tema de las adaptaciones de videojuegos, bueno, imagino que aquí estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que lo dejaría más a un sector más de la animación. Hostia, literal. Más que a Life Action, porque creo que, o sea, Netflix era muchas cosas, pero en este sentido nos ha demostrado que en lo que es la animación lo hacen muy bien. Literal. Lo hacen muy bien. Entonces, tenemos productos como Castlevania, tenemos productos como League of Legends Arcane, recientemente Cyberpunk Airrunners. Que ha sido el mejor anime del año. Incluso la primera temporada de Dota es muy buena. Muy buena. Hasta la segunda y la tercera no tanto. Me falta, bueno, Dragon Age ha sido más flojo, pero dentro de lo que cabe como adaptación de videojuegos, está más cerca de lo correcto que The Witcher, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que son adaptaciones de videojuegos lo dejaría a la animación, porque recientemente también se ha anunciado que Netflix va a adaptar Horizon Zero Dawn y Assassin's Creed. Sí, bueno, y también tiene el acuerdo con Doska para hacer la adaptación de Bioshock. Y a eso sí que le tengo un pánico terrible en mi videojuego favorito. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo lo centraría todo en lo que es animación. ¿Por qué? Porque, a ver, no digo porque sea más barato ni nada, sino porque te permite fliparte en ciertos aspectos, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener que trasladar todo un set con toda la gente, con todo el material, con todas las cámaras, a una puta montaña de Noruega, que es precisamente esa para una semana, a dibujarla, reutilizarla y estar ahí en lo que es animación. Más, ya te digo, otro que te permite tema de efectos especiales y que la animación también es cine, joder, o sea, también te puedes hacer escenas dramáticas, planos increíbles, o sea, no hace falta que todo sea un puto live action, o sea, estoy hasta los cojones de los live actions. Yo, de hecho, creo que solo hay dos franquicias modernas que deberían tener un live action, una es The Last of Us que lo va a tener y la otra es Red Dead Redemption 2 porque podría sintetizar un montón el videojuego y porque faltan series western en la actualidad y tendrías una franquicia cojonuda. Pero claro, eso es por el tono del juego. Claro, claro, eso es. Claro, porque invita a eso, porque por ejemplo, ahora que lo has dicho, un The Last of Us animado a mí no me entra. No, no, y un western animado tampoco te entraría, o sea, Red Dead animado, no, tío, no. Ni de coña, ni de coña. En cambio, GoToWorld, es que a lo mejor hasta te lo compro. Quizás, porque el hecho de todo el tema del casting, todo el tema de los efectos especiales que van a ser también, ya te digo, muy importantes y hablamos de una plataforma de streaming que hizo en la rueda del tiempo un trabajo bastante deficiente. Que sí, que los años de poder, todo lo que quieras, pero porque son los años de poder, el caprichito de Jeff Bezos y ya está. Pero la rueda del tiempo dejó mucho que desear en lo visual, entonces, hay muchos productos que no, algunos que sí y ya veremos cómo acaba esto. Pero de verdad, que se planteen el tema de la animación, porque te da más libertad en todo, en literalmente todo. O sea, tú imagínate Cyberpunk Edge Runners Life Action. Es que te pegas un tiro en los cojones. Sí, la verdad que sí, sería terrible una adaptación Life Action de Cyberpunk, pero, pero, si se parece a Blade Runner, no. ¿Sabes? O sea, si se parece a Blade Runner, está bien. Vale, pero a no, 2049 no, ¿eh? No, a 2049, bueno, a 2049 hasta que sale Hans Ford. Es que a mí solo me han gustado dos pelis Life Action de videojuegos, que fueron Silent Hill y Tomb Raider de Alicia Vikander. Son las dos únicas cosas que me han gustado. Esa no la ha visto, la de Alicia, tío. Pues échale un vistazo porque, como aventura, es mucho mejor que Uncharted y Alicia Vikander, ¿has jugado a los modernos Tomb Raider? Sí, todos. Pues, que a mí me gustan más que los viejos, de hecho. A mí también. Y, pues, es tal cual. O sea, de lo juro, está arrancada del videojuego y clavada allí. Está muy entretenida y el final es cojonudo. El final es que era para franquicias. O sea, no entiendo por qué echaron mal. Bueno, sí, entiendo que no tuvo el engagement que querían y tal, pero, joder, a la mínima de cambio, tío. O sea, cumplió con el presupuesto, ganó algo de dinero. O sea, no, no, dale una oportunidad, coño. Alicia Vikander quería seguir. Venga, buen Dios. Joder, David, tío, palmaríamos pasta muchísima. Palmaríamos muchísimo dinero. Lo invertiríamos todo en animación y hasta a vivir. Sí, a ti y a mí no va más la animación. Sí, 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 pero no hagáis The Last of Us en animación, no. A no ser, a no ser que hagáis un spin-off de The Last of Us que cuente otras historias relacionadas con otras partes del mundo de The Last of Us que entonces en animación me entraría muy bien. El rollo de los Dead and Robots, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, o sea, sale con esa animación me hago una paja directamente, pero en directo, en streaming, en Twitch. 20 minutitos de capítulo y fuera, chaval. Buah, menuda paja más gorda, María. Pues nada, hasta aquí el debate de God of War adaptación live action. Creo que ha quedado clara nuestras posturas. Maestro sí que sí que ve correcto o ve potencialmente útil que haga una combinación del pasado de Kratos con el presente nórdico. Yo, sin embargo, preferiría hacer un desarrollo más clásico, ¿no? No tanto ese puzzle que se lleva ahora, que creo que es más modernete, El contar las cosas a través de ensoñaciones, flashbacks, una narración así más fragmentada. Yo sí que apostaría por algo más clásico porque también creo que nunca he disfrutado de la saga de God of War en Grecia con ese componente moderno, ¿no? Con imágenes que sean modernas. Entonces, yo soy un poco nostalfag para eso y sí que me gustaría que me diera la posibilidad de disfrutar de las partes de la antigua Grecia con un tratamiento cinematográfico y modernete. Pero bueno, hay que... Dime, dime. O sea, estaba pensando, claro, y a lo mejor no hay flashbacks o no hay tantos flashbacks, pero si te cascan un prólogo de 15 minutos o 10, ¿qué pasa, tío? No es lo mismo. En 15 minutos tú no me puedes contar la relación que han tenido Kratos y Atenea y cómo esa relación ha influido en la naturaleza y el comportamiento que tiene Kratos a día de hoy en God of War Ragnarok y en God of War 2018. Porque es que esa es otra, coño, es que esa es otra. Es que la identidad que tiene el personaje para mí es indivisible, tío, de lo que ha sucedido en el pasado. Yo, también te digo, o sea, podría ser hasta un prólogo tipo God of War 3 que te resume el 1 y el 2 en un fly. Hostia, eso es brutal, ¿eh? Bueno, no sé, ahí queda. Ya está, tampoco te quiero leer más. Pues nada, hasta aquí ha llegado. Espero que te haya pasado bien, maestro, en este replicante light, soft. Muy bien, mi móvil está ahí para cuando quieras. Hombre, para Cabo y Bebop quiero, desde luego, para Cabo y Bebop quiero. Y más de una vez te invitaré. Por la mañana te puedo robar este ratito. A ver, hoy se nos ha ido, podríamos haberlo hecho más corto. Jo, más corto aún, macho, pero no puedes tratar algo todo así, ya te lo digo. Ya, claro, hoy te he invitado a algo que te flipa a ti y era muy difícil. Igual para The Last of Us también te traigo para hacer un, sobre todo cuando acabe la primera temporada, porque como HBO va a estrenarlo semanal, mejor por otro lado, nos va a dejar a los creadores de contenido hacer cosillas. Igual te traigo para que me cuentes, porque creo que como a ti te gustan los videojuegos pues te puedo traer. Bueno, y ahora mismo me estoy rejugando el 1 Remake para Play 5. ¿Remake o el Parte 1? O sea, bueno, el Parte 1 es el Remake. Ya, el otro es el Remaster. Pero claro, ahora ya no se llama The Last of Us. Ahora se llama The Last of Us Parte 1. Claro, que por cierto, aplaudo la decisión de Neil Druckmann porque yo defendí, y me cayeron palos por cierto por defender eso, yo defendí que el 2 no era una secuela. Yo dije que el 2 era una extensión del primero porque no ha tratado la parte más importante de The Last of Us que ahora ya son dos partes que es que Eli sigue siendo la cura de la humanidad o una de las posibilidades que tiene la humanidad para salvarse. Y eso en el 2 lo pasaron por alto. Por lo tanto, no es una secuela, es una continuación. De hecho, lo que hacemos es ver las consecuencias de lo que pasa en el 1. Pero no hay más desarrollo, no hay más. Entonces, me parece una decisión súper inteligente de Neil Druckmann y de Naughty Dog de decir, The Last of Us tiene dos partes, no dos videojuegos, tiene dos partes. Lo que pasa es que, claro, han pasado muchos años y uno se ve de puto escándalo y el otro pues ya tiene un tiempo. Pero aún así se ve de puto escándalo gracias al... Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso te iba a preguntar? ¿Qué tal? Me está molando mucho, o sea, quiero decir, se ve de escándalo, o sea, es una puta barbaridad. O sea, todo el tema de las animaciones, los escenarios, todo. O sea, es el mismo juego. ¿El gameplay? El gameplay, o sea, es el mismo pero diferente porque, por ejemplo, ahora los chasqueadores te pueden detectar. En el 1 no lo hacían, o sea, en el de Play 3 no lo hacían. Ahora sí, o sea, han metido como cosas del 2 en el 1, ¿sabes? Entonces, se notan, se notan porque, por ejemplo, antes a lo mejor lo que hacías del tirón, ahora te cuesta más porque te detectan los hijos de puta, ¿no? Y la animación del gameplay está al nivel del 2, no creo, ¿no? Hombre, sí, porque se ve todo menos robótico en ese sentido que, por ejemplo, en el 3 y, pero evidentemente le falta, por ejemplo, la jugabilidad de Ellie porque Ellie ya sabes que se puede arrastrar, se puede ocultar, etcétera, etcétera. Joel no lo hace eso. Ya. ¿Sabes? Pero yo me refería a los momentos en los que es que el 2 tiene una cosa que es puto extraordinaria y ojalá más videojuegos invirtieran tanta pasta en eso porque a mí me encantan los pequeños detalles del tipo agacharte y cuando se apoyaba entonces como la espalda le quedaba un poco así se recolocaba y ponía la mano encima del saliente y entonces aprovechaba y cuando cargabas mantenía la mano del saliente y estaba cargando con la mano derecha como podía. Esas cosas no tienen ningún sentido, tío. O sea, esto también lo tenía Red Dead Redemption 2 que tú si le metes un escopetazo en la boca a uno a quemarropa le vas a arrancar la cabeza pero si se lo metes de lejos se va a ir como desangrando lentamente, ese también lo tiene porque el otro día me di cuenta de que a un pibe le disparé en la rodilla y me pidió clemencia ¿sabes? como en el 2 y también lo mismo en ese sentido se han puesto muchas cosas del 2 en el 1 o sea, quiero decir yo creo que es un juego que a ver, 80 euros duele porque al final es un puto juego no, yo me lo voy a pillar seguro ya habrá un remake pero por ejemplo yo me lo pillé en Amazon me costó 60 euros o sea que bastante bien entonces a ver estoy rejugando en Twitch para un poco refrescarlo todo hasta la serie tío y a tope yo lo recomiendo o sea, si te mola mucho el juego dale porque no, si yo seguro pero me da un poco de pena lo de lo de 80 pavos tío porque es que tengo este juego 3 veces claro, por eso te digo yo me esperaría por 50-60 lo veo mejor en el CEC sí que lo puedes pillar sin publi pero en el CEC sí que lo puedes pillar en segunda mano por 50 pavos sin publi buenísimo ya sabes un podcast aquí aquí va el replicante tío replicante patrocinado por CEC manda videojuegos unos códigos o algo maestro para mí venga, sorteo de las tofadas al final de la serie yo trabajé yo trabajé en el CEC tío hostia sí, 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 mi pasado ahí no muy bien no te va a engañar tuve mala suerte ya te contaré algún día cuando volvamos a vernos que tengo ganas de mesarte la barba cuando la perilla cuando cuando vamos a vernos te lo cuento con un purito es que yo el CEC que hay aquí en el barrio tío siempre que paso digo ¿cómo coño se mantiene este CEC? o sea si no es por la droga o sea tiene que pasar droga ¿sabes? porque no lo entiendo bueno pues hasta aquí hasta aquí hasta aquí el final que no es final del podcast hasta aquí ahora llegamos al último bloque y me despido muchas gracias maestro te quiero mucho que vaya bien guapos cuidaos gracias 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 gracias